de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. No, o sea, el eslogan. Tú amarra, tú amarra. El nombre, el nombre está bien, pero el eslogan está mejor, porque nosotros amarramos con el contenido. Recuerda a la gente que nos encuentran en Instagram como la fórmula radio, en TikTok como la fórmula radio, y ya en YouTube como la fórmula radio también. Nosotros continuamos con esa conexión con la dura de la dura Kenny Valdé y también Richard Hernández y guandalizoriano que se encuentran por Perú. La gente preguntaba que por qué nosotros nos quedamos aquí. Y yo decía que alguien tenía que atender este negocio. Sí, pero no se puede dejar solo. Sí, sí, sí. No, en los negocios no se dejan solo. O usted lo atiende o o mira a ver lo que usted hace. Tranquila, que hay más viajes. Claro. Hay más viajes. Ay, Kenny, siento como, sentí como un. Hay más viajes. Como un celito ahí, Kenny. No, aquí nadie puede tener celos, porque cuando toca, toca. Es así. Este negocio es así y por eso somos un equipo. Ustedes están allá y nosotros de este lado y se puede dar a la inversa. Así que así. Lo que vamos a tratar es que cuando haya otro, ¿verdad? Transmitir todo desde aquí y dejar a alguien en cabina. Vea, ¿qué ustedes han comido allá? Pero hay que tener libreta de pasaporte, hay que tener actual, hay que tener lista. Juego. Juego. Y eso, porque escucho muchas voces, pero hay gente que no está lista para viajar y que me coge. Juego. Oíte. Fue, no, no. Yo estoy listo. Está ok. Entonces, ¿qué hemos comido? Sí, ¿qué has comido por allá? No. No hemos comido nada todavía como muy típico, porque ayer llegamos tarde y lo que hicimos fue comer parrillada. Entonces, esta mañana nos desayunamos algo muy sencillo y algo que es muy común en todo el mundo. Entonces, ahorita, después que terminemos la fórmula, vamos a comer, que aquí yo me quiero comer un arroz de aquí, que se llama chofú. Ok. Y también quiero comer ceviche. Ceviche, ceviche. Guau. Tigre. Fino. Me gustaría comer la tigre, volver a comer tigre de leche, leche de tigre, perdón. Oh. Sí, porque ustedes saben que la comida peruana es una de las mejores del mundo, dicen. Correctísimo. Correctísimo. A mí me gustaría comerme a Romeo. ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. Kenny, Kenny, cuéntame. Pero niña, pero niña. Guau. Controla. 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 Kenny. Kenny no la culpe. Cuéntame, ¿qué está pasando? Pero Aguándale, ¿cómo así? Que no culpen a la pelis porque entrevisté a una chica en la entrada del estadio y le pregunté que por qué ella quería disfrutar de Romeo Santos y me dijo porque está muy bueno. Uh. Bueno. Bueno. Ok. Bueno. Pero ya eh, vamos, vamos a dejar Romeo un chisme, vamos a ponerlo un poquito a descansar. Kenny, cuéntame qué está pasando con Jay Willer aquí en República Dominicana. ¿El qué? Jay Willer, cuéntame, cuéntame qué es lo que nos trae. Ah, sí, sí. Bueno, sí, hoy formalmente se va a conocer que Jay Willer eh por primera vez eh tendrá su concierto porque ahí eh Jay Willer tiene una fanaticada importante en República Dominicana pero no se había dado la oportunidad que ningún productor artístico lo trajera o lo llevara en este caso a República Dominicana y oficialmente ya salió la información que el trece de mayo en el pabellón de voleibol eh nuestros amigos de W e entertainment pues tendrán a Jay Willer y desde hoy a las diez de la mañana ya las boletas están a la venta a través de weba tickets así que con tiempo y tú sabes que yo hablaba con uno de los muchachos de los productores y le dije mira qué bueno y que de manera inteligente y como anticipación para que la gente se prepare eh pueda ir comprando sus boletas porque Jay Willer de verdad eh este artista puertorriqueño eh con colaboraciones en solitario ha conectado con una fanaticada que consume su música y que va a verlo al estadio muy muy bien hola también otra noticia que vi hoy en los en los periódicos que en el día de ayer y hoy también eh estuve leyendo que me alegró muchísimo fue la noticia de que Omega se va para Europa el diez de febrero o sea muy hoy 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 se va hoy se va de de gira para Europa luego de luego de siete años luego de siete años señores Omega para Europa cuando no muy no de verdad vi la información feliz por Omega también decir que hace apenas unos días estaba en República Dominicana la cantante Becky G que fue a grabar el video musical junto a Roca junto a Omega el fuerte o sea que qué bueno que se le están abriendo las puertas a Romeo nuevamente porque tiene una gran fanaticada fuera de la República Dominicana y más no no te voy a decir de los extranjeros los dominicanos que viven fuera de RD adoran a Omega entonces que qué qué bueno qué bueno de que se le esté dando y se le estén abriendo las puertas a Omega y está muy coherente y muy tranquilo que eso lo va a ayudar aún más. No y lo más importante llegando al país después de esa gira el dieciocho también arranca el dieciocho de marzo de una vez también arranca para México o sea que también tiene varias presentaciones claro que pero bien 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 esa visa mexicana más difícil que la americana lo que esperamos que cuando ve eso euro y ese dinerito no se nos aloque y que siga por la misma línea que se tranquilice eso es lo que queremos. No parece que no pero Omega ha dado un cambio quienes han visto entrevistas de Omega en los últimos tiempos se nota un poquito más centrado más tranquilo parece que él el problema de él era la gente que estaba a su alrededor parece que él salió de varias gente que estaban a su alrededor que no le hacían bien y entendió que él tenía que poner de su parte y ha ido llevándose de la de los que los llevan su carrera valga la redundancia por el buen camino porque tú sabes que siempre hay gente que está alrededor de los artistas que es que cuando están en su momento nada más quieren el coro la cosa buena le dicen que todo está bien pero siempre los altitos necesitan una gente una persona que los ubique no porque yo diga que no por ahí que siempre tan encontramos gente que no que no que no aplaude lo que está mal te entiende entonces cuando tú te codeas de ese tipo de persona pasa lo que pasa con muchísimos artistas se pierden en el camino porque no tienen esa gente que te dé ese soporte y te digan no por aquí aquí no es por aquí entonces tú encuentras una sola persona que te diga las cosas como son pero tiene a tu alrededor diez imagínate el uno que queda marginado dentro de ese buen mensaje que alguna vez uno quiere ayudar a esos amigos o a ese artista que uno entiende que tiene todo el potencial para lograr el éxito no y que es tiempo del merengue mira como Bad Bunny tiene la gente bailando y ahora que sale este manual del merengue de los ritmos para ubicarse hace mejor con el tema además yo estuve en la vega el fin de semana y omega cantó y la gente lo ama la gente lo adora tiene un repertorio mira que obligado que tú tienes que bailar no porque omega aunque ha tenido sus problemas eh con la justicia el público el público no se ha nunca ha dejado de apoyarlo nunca nunca incluso en la cárcel omega grababa y el público siempre yo creo que que tantos tropiezos en la vida de omega el al final él te ha tenido que levantar cabeza porque acuérdate que no es solamente el equipo que tiene que ayudarlo también tiene que salirle de a él porque yo sé que mucha de la gente que ha trabajado con omega en algún otro momento le ha querido ayudar a que él sea el artista número uno y te digo a ti una cosa si omega hubiese tenido otro tipo de manejo quizás hubiese estado hablando de otra amiga estrella de la república dominicana en playas extranjeras porque él cumplía con todo lo que en ese momento demandaba cuando ese tipo salió con este estilo tan irreverente con esta música tan eh futurista con este con con este saoco con este sex appeal un tipo que además de ser feo no canta pero gusta y tiene carisma y lo que se decía antes Richard que no entiendo lo que canta pero me gusta a todos recuerden que Daddy Yankee e Acon vinieron aquí para que omega para proyectar la carrera de omega pero no se pudo no se pudo lamentablemente claro ha grabado con muchas personas de diferentes géneros musicales que lo han querido en diferentes discos hubiese sido un palo si se hubiese dado la colaboración con Rosalía pero lamentablemente por cuestiones de disqueras eso no pudo ser no se descarta que hagan un remix y más adelante estaremos pendiente que no es su culpa esa parte que no es su culpa tampoco de eso estamos claros pero yo creo que parte del concepto de esa canción viene de la mano de el fuerte omega y me alegra mucho ver cómo están trabajando los merengueros urbanos los que están un poquito atrás son los tradicionales pero los urbanos están trabajando Dayan mira cómo anda por el mundo eh omega ahora se va de gira eh mi amigo Alajaza sigue tocando todos los días en Santo Domingo o sea los urbanos merengueros están trabajando cambiando cambiando de información y hablando sobre eh diríamos la carrera musical y cómo va tomando proyección otro también que estamos viendo a nivel internacional es Ángel Dior eh eh recapitulando quién es Ángel Dior el chico de que subió Bad Bunny en lo que fue su concierto en República Dominicana el pasado doce de noviembre más tarde la Rosalía hizo un desfile de moda con una marca muy conocida en el mundo si no me equivoco o andale Louis Vuitton donde utilizó lo que fue la canción de él lo nuevo de él ahora de Ángel Dior es que aparece en una colaboración en el disco de Carol G o sea Carol G lo ha integrado a una colaboración con él y con Justin Quiles en su disco eh que lleva por nombre por ejemplo ojos Ferrari la canción Justin Quiles y el dominicano Ángel Dior pero hay una cosa yo quiero entender algo Christian eh Christian eh que Ángel Ángel Dior perdón tiene una demanda de Christian Dior eh donde se le indica que a máximo treinta días te voy a cambiar el nombre si no ibas a recibir una demanda y que no podía usar el nombre ni siquiera nada parecido a Dior nada que tenga que ver con Dior entonces ¿cómo él va a hacer? no no sabemos pero yo he escuchado algunos especialistas en propiedad intelectual que han dicho que eso se puede pelear quizás él no ha hablado de eso de manera pública y hay formas de llegar a ciertos acuerdos vamos a ver digo lo que pasa es que yo no entiendo pero si él lo sigue usando es por algo yo no creo que Ángel Dior eh tenga poder económico bueno para enfrentarse a una firma una marca tan prestigiosa como Christian Dior que tiene todo el dinero del mundo imagínense ustedes pero lo más importante es que estamos viendo que hay un movimiento en la música en el género en la música como tal en nuestros jóvenes exponentes que es lo más importante yo creo que debemos que debemos de de apoyarlo y debemos de darle seguimiento a su música que es lo que ellos coger cabeza eh no el problema son los artistas dominicanas y justamente ahí hablando de de Ángel Dior que también en la nueva colaboración de Daddy Yankee y Raúl Alejandro aparece él en el video musical de ambos hace poco también lo vimos con Raúl Alejandro compartiendo o sea que Ángel Dior llegó al al a la vista de los artistas internacionales y como que a la gente le ha gustado el trabajo que le ha llamado mucho la atención claro ha llamado mucho la atención tiene una forma diferente y eso es lo que a la gente le gusta que que quizás no es lo mismo de lo que estamos viendo la forma de él eh interpretar es como un poquito melodiosa entonces como que a la gente le llama mucho la atención y agregarle a eso Wanda Lee que cuando tuvimos la conversación con Nicky Yan para la promoción de lo que era su nueva canción de Mbou él nos comentaba justamente que también tiene en su ojo para alguna colaboración futura a el dominicano Ángel Dior un chico que quizás propio de el entorno o de las pocas posibilidades que tuvo quizás para tener una educación de primer orden obviamente utiliza un nombre sin ningún tipo de mentalidad que le claro porque yo creo que yo creo que él haya hecho eso a propósito de usar una marca como Dior sin saber si en algún momento se pegaba cuáles eran las consecuencias en ese sentido de propiedad intelectual bueno yo creo que podría llegar a un acuerdo yo no dudo yo no dudo que él haya usado la marca como parte de la promoción porque recuerda que los el mundo urbano se mide en base a marcas o sea como constantemente los urbanos viven repitiendo marcas y marcas eh nombres de marcas en las canciones eh a veces utiliza bueno vamos imagínate tú Christian Gucci ahorita sale un Christian Gucci por ahí pero tiene que estar tiene que estar tiene que estar fácilmente y lo dijo Moisés que él lo hizo por el tema de la marca o sea como que claro para sentirse caro si exacto en alusión a la marca pero sin maldad como dice no no sin maldad no pero no pensando que eso podría tener alguna consecuencia legal o sea por la ignorancia propia de quizás de de no conocer porque a veces no ignoramos muchas cosas y y no entendemos que eso tiene ciertas reglas y cuestiones que recuerden que ha pasado ya con artistas urbanos se recuerdan el el super eh ¿cómo se llama? super nuevo el super nuevo super nuevo o sea el super nuevo pasó con Dixie Comics sí sí y le quitar le pidieron que que dejara de usar la palabra super y después de eso no 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 fue por eso acuérdate que fue por la canción superman sin capa superman superman sin capa superman superman sí sí por la canción superman entonces que le cambiara el nombre ya no pudo ni siquiera seguir monetizando la canción y se le creó una situación y a partir de ahí su carrera fue en declive lamentablemente hay un desconocimiento no solo en la música urbana bueno vamos a ponerlo así en la música urbana en la música urbana básicamente pasa porque cuando un artista nuevo joven que viene de una escuela de música que estudia que tiene conocimiento cierto conocimiento que se rodea de gente que sabe lo primero que te va a decir mira tienes que registrar tal canción tienes que buscar los derechos de esto pero ustedes saben que el mundo urbano se maneja de una forma diferente va a un estudio ni siquiera escriben esto no funciona ni siquiera escriben lo que van a decir a veces en el aire y vamos a ver y se va por ahí y lo que se sale de ahí es lo que suena pero Moisés tú te imaginas que él se haya inspirado para escribir ella pasa por el blog escribiendo no 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 algo tuvo que escribir claro porque esa palabra tampoco esa palabra tampoco te sale de la noche a la mañana de la boca no seguro fue que él escuchó algo por ahí se la comentó que son así algo improvisado o sea porque se pegó muchísimo pero improvisado es contagio yo siempre he dicho que a veces yo siempre he dicho que a veces no son las letras en el caso de la música urbana dominicana es más que nada es el ritmo el ritmo a ti no te importa a veces ni lo que dice exactamente a ti lo que te gusta es el ritmo Richard pero yo quiero que hablemos un poquito de Raulín bueno ¿qué hizo la Raulín? no no le digasla ese es el problema no le digasla ese es el problema su hermana acaba de decir que no noticias flash hoy te están haciendo han hablado del pueblo hoy ustedes aquí tranquila escuchando que no voy a interrumpir tenemos un segmento de música urbana por eso yo estoy diciendo que teníamos mucho que no hacíamos noticias flash entre uno entre el otro entre uno entre el otro no que estamos hablando Kenny que estamos relajando le decía la perrilla a Richard que le hablara un poco de Raulín yo estoy escuchando y dice y dice dice la perrilla que la Raulín y digo yo bueno su hermana dice que no no su hermana claro pero su hermana su hermana dice que no su hermana dijo que no es gay dime Richard háblame de eso mira yo creo que yo lo que yo pienso Kenny Valdés que él juega con eso él juega con eso como le pasó al cantante Rafael de España que mucha gente con todo el respeto que se merece el cantantazo de Don Rafael el cantante mucha gente y no nos vamos a hablar mentira mucha gente pensó que por sus ademanes y sus movimientos mucha gente siempre pensaba que Don Rafael era siempre lo pensó siempre siempre se pensó entonces Raulín yo creo que se está aprovechando eso y pone ademanes y cosas de más porque él él dice por eso que ustedes están hablando ahora le voy a dar circo es lo que yo pienso tú sabes por qué yo creo que no porque Raulín vino en una época donde los bachateros eran muy machitos muy machitos y todos eran cuadrados y con esa voz así como que porque el bachatero era hombre pero hay una surgieron unos bachateros luego que eran más ya no en Ereira ahora ya en Ereira eran más metrosexuales un poquito más un poquito más flexibles a nivel de vestimenta de estilo tenemos un Elvis Martínez que le gusta mucho la moda totalmente a veces tú lo ves y tú dices no entiendo no sé a veces tú ni lo conoces no yo no lo conozco a veces se trasviste tanto en términos de outfit que tú no sabes como que trasvestir no no trasvestir no no se pone de todo se pone el pelo para allá arriba no no pero eso no es travetismo con perdón Frank Reyes que Frank Reyes que siempre ha sido un hombre que pero Frank Reyes no es gay mi amor yo no he dicho que se ve yo dije que se ven muy metrosexuales demasiado no y en ocasiones no solamente se ven metrosexuales a veces se ven muy partidos y se ven afeminados entonces una cosa es tú ser partido o partirte como dicen popularmente o ser afeminado pero eso no te garantiza o no garantiza que tú seas homosexual yo que vengo de la región bastante cercana donde Raulín Rodríguez Raulín no es gay yo tengo entendido por ahí que le asesoraron a Raulín que utilizara tipos de ademanes para sonar para estar dentro del tapete porque al final eso es lo que vende pero muy flexible hoy en día hoy en día los artistas tienen que recurrir a muchos recursos para poder estar en la palestra pública para poder conectar a pesar de que se mantienen trabajando y el trabajo ya no habla por un artista pero tú sabes que eso va a depender de la personalidad porque tú le dices viene con ese cuento a Antonio Santos y te manda bueno te da una galleta Moisés y Richard no tanto no defendiéndolo si se ponen a si no ponemos a ver la industria ha hecho que estos jóvenes tanto nacional como internacional hasta su cambio físico si, si y ahora mismo Raul Alejandro no es el mismo que inició su carrera no pero el chaval se ve más joven ahora señora el chaval se ve más joven que cuando empezó tuve el chaval una foto de hace 20 años de chaval fue la vez que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Raul Alejandro que tú que yo estaba de producto o sea Raul Alejandro no es ni señal de lo que era cuando él vino aquí al país no claro ya lo sabe ya lo sabe dímelo a mí que tuve la oportunidad de conocerlo que lo trajo por primera vez me acuerdo a Anguar San Sur y y tuve la oportunidad de tener a Raul Alejandro en la en la tuerca en este programa que hizo durante tanto tiempo y eso sí es verdad Gori no es ni la acuérdate que no tenía esa nariz no tenía esa boca no tenía esos pómulos o sea yo cuando lo veo ahora yo digo no pero él no es incluso tengo una foto que yo me tomé en aquel momento con él y es mucha la diferencia ni Richard se parece cuando llegó a la capital no está bien nosotros tenemos que ir a comerciales y cuando venga cuando regresemos vamos a escuchar el tema nuevo del Alfa y Prince Roy y hablamos de Mami King que dijo que no que no está preñado y quién se le va a creer eso bueno no sé no sé vámonos a una pausa oye señores antes de irnos de verdad Mami King no es figura gracias por favor él ya no es figura vamos a hablar de gente que aporten el título Mami King solamente se menciona porque ella es la hermana de Yairi la que es figura vamos a poner entre comillas y como Mami King no existe como dice Kenny como dice Kenny me tienes harta me tienes harta es harta que me tiene hombre así